Tenemos que hablar. Escuché que estabas hablando con Ebenayn. Sé que Mustafa te está persiguiendo. Te encontrará y te matará. Se convertirá en un asesino. Lo meterán en la cárcel por tu culpa. Vete de aquí. Destruiste mi vida. No destruyas la suya también. No dejes que tu sangre es sucia. Tuque sus limpias manos. Me estás suplicando por él. ¿Estás llorando por ese hombre? Vete de aquí, por favor. Pero él no te ama como tú lo amas. Te dio la espalda después de que supo lo que pasó. Ahora te persigue porque cree que lo engañaste. Ese hombre que no se quedó junto a ti, ahora quiere matar gente para salvar su honor. Ese es tu querido Mustafa. ¡Espero que te mueras! ¡Eso fue demasiado! ¡No! ¡Déjala! ¡A mí nadie me dice qué tengo que hacer! ¡Ya estoy harto! ¡Basta! No le grites. No estés enojado con ella. No hagas llorar a Fat-Bagul, por favor. ¡No lo hagas! Pensé que nos demoraríamos mucho más, pero fue rápido. Necesito comenzar este proceso lo antes posible. Eso espero. Yo también. No se lo mencionen a nadie por ahora. Háganlo después cuando esto termine. ¿Has entendido, Rami? Claro, seguro. Los dejaré en algún lugar por aquí, ¿está bien? Por supuesto. ¿No es así, Mukaddes? Claro, está bien. Kerim no quería que supiera dónde están. Háganlo pensar que no lo sé. Por supuesto. Él es otra historia. De acuerdo. Nos vemos, te llamaré. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Que tengan buen día. Muchas gracias por todo. Va. No se va de viaje. No tienes que ser tan ridículo. Pero él nos ha ayudado mucho. Ay, no seas tan ingenuo. Él tendrá su comisión también. Dios sabe cuánto dinero se llevará. Tienes el depósito, ¿cierto? No menciones ese dinero aquí, Rami. ¿Entiendes? De acuerdo. Se los vamos a contar. Cuando la compra esté hecha. No quiero decirlo ahora. Está bien, está bien. No voy a abrir la boca. No voy a decir nada. Le diré a mi papá que me compre una caña de pescar. ¿Vas a atrapar peces? Y siendo tan pequeñito, ¿sabes pescar? No, pero el tío Mustafa me enseñará. ¿Kerim sabe pescar? Sí, sí sabe. Conoce muy bien el mar y los peces. Podría enseñarme si mi tía no se enoja con él. Quizás te pueda enseñar. No pises esas hierbas. Son buenas para la salud. Me están lastimando. Ah, pero algunas son muy útiles. ¿Sabías que pueden curar enfermedades? Estas me hacen doler las manos. Pero algunas veces te ayudan. Por ejemplo, una hierba que se llama cardolechoso. Te duelen los riñones o tienes una piedra en el riñón, la hierves y te la tomas. Después vas al baño, haces mucho pipí y de esa forma te deshaces de todo lo malo. ¿En dónde? En tus riñones, ¿sabes dónde están? Yo te voy a mostrar. Mira, hay uno aquí y otro por acá. ¡Déjame! ¡Ay, el niño es cosquilloso! ¡Te voy a hacer más cosquillas! ¡Ven aquí! ¡Fad Magul! ¡Hola! ¡Ya llegamos! ¡Ah, estás trabajando! Sí, estuve limpiando. Bien hecho. Sé una buena mujer y quizás le cuestes a alguien. No me hables así. Era una broma, Fad Magul. Solo fue una broma. No te enojes con ella. No me gusta ese tipo de bromas. Empiezas a hablar demasiado. Te voy a dar una buena paliza. Ya verás. ¿Qué te crees? ¿Una princesa? Mukaddes, no empieces a pelear en un día tan especial como hoy. ¿Pero qué tiene hoy de especial? Le dimos el poder de la lechería a Munir para que la vendiera. Eso fue todo. ¿Vieron otra vez a ese hombre? Claro que no. Le enviamos los documentos por correo. ¿Dónde está Murad? Jugando con Ebenayn. ¡Ah, estupendo! Encontró una niñera. ¡Shh! Ahí viene. Cállate. ¿Dónde está Kerim? ¡Y qué sé yo! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? Me gritó porque le pregunté dónde está Kerim. Fue a la ferretería. Necesitaba algunas cosas para hacer arreglos en la cabaña. Es un chico talentoso, ¿ah? Se hace cargo de todo. Claro que lo es. Ya lo veremos. Dijo que dejaría muy bien este lugar. ¿Lo hará? Claro que sí. Vamos adentro a beber café. ¡Fad Magul! Vamos a beber café, Fad Magul. Que lo disfruten. ¡Ay, niña, por Dios! Entremos. ¡Fad Magul! 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 ¡Fad Magul!